Nosotros tenemos una visión muy clara en eso. Y cuando el presidente el otro día hablaba en los consensos básicos del eje en la institucionalidad, la república, entendemos que sin un Estado inteligente, profesional, respetuoso de la ley, que haga bien las cosas, no existe desarrollo posible para nuestra sociedad. Ahora queremos para eso que justamente fortalezcamos el Estado. Nos tienen que ayudar a que podamos agilizar el Estado. Que podamos entender la diferencia en cada una de las decisiones que toman entre una regulación o una decisión que puede estar hecha para preservar la institucionalidad, la legalidad o impedir un conflicto, de aquellas cosas que se han diseñado y se han planteado muchas veces como trabas burocráticas que impiden el correcto desarrollo de la sociedad.